Al caminar en la actualidad por los pasillos del antiguo cuartel Moncada, quizás muchos nos reparen en la historia de esta gran edificación. Lo cierto es que sus antecedentes se remontan al año 1859, cuando la creciente rebeldía de la zona llevó al entonces brigadier español Carlos de Vargas Manchuca a la construcción del cuartel del nuevo presidio. Instalación que con muy pocos cambios en su estructura, posteriormente pasaría a llamarse cuartel de Reina Mercedes. Desde tan lejana fecha el historial represivo del cuartel lo identificaría. A modo de ejemplo podemos decir que durante las guerras de independencia no pocos patriotas sufrieron prisión en este lugar, como es el caso de Guillermo Moncada. Y así continuó hasta un incendio de causas desconocidas en el año 1837 que lo dejara totalmente desbastado. Es entonces cuando el cuartel que ya había sido rebautizado como Moncada desde principios de siglo, comienza una nueva etapa de su historia con la asignación de 100 mil pesos para su reconstrucción. Acción con la cual Batista pretendía ganarse la simpatía de los militares de esta región del país. La obra fue acometida por miembros del ejército de entonces e incluyó un nuevo proyecto con paredes de concreto, alcantarillado y otras labores que le darían una imagen como esta. Sin embargo, su ganada fama de sitio de férrea represión perduraría hasta el 26 de julio de 1953, cuando el cuartel Moncada cobra una connotación histórica de gran significación para los cubanos al ser asaltado por un grupo de jóvenes revolucionarios dirigidos por Fidel Castro. Tras la victoria revolucionaria del 1 de enero de 1959, el cuartel se rinde ante las fuerzas del ejército rebelde. Entra victorioso al frente de las tropas el comandante Raúl Castro Ruz. Un año después, el 28 de enero de 1960, el cuartel Moncada se convierte en ciudad escolar 26 de julio y el comandante en jefe Fidel Castro hace entrega al Ministerio de Educación. Hoy, en lugar de terror y muerte, en este sitio se siembra amor y futuro de la mano de la enseñanza. Mientras, en el bloque contiguo a la posta 3 del otrora cuartel militar, se encuentra, desde hace más de cuatro décadas, el Museo Histórico 26 de julio. Testimonio gráfico de la última y definitiva etapa de la gesta libertaria cubana. Julia González Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.